Coloco un P.E.K.K.A. para defender ese arquero mágico del mini P.E.K.K.A. y aquí en la derecha tiro una bandida para acabar con su princesa, además consigo quedarse a la torre, aquí tiro una descarga muy buena porque consigo que el P.E.K.K.A. se ponga a golpear a la torre y no se entretenga con los Larris, aquí bola de fuego para matar la bruja, tiro el fantasma pero me tiro una pandilla que es muy buena, no tengo elixir en ese momento, tiro tarde el mago eléctrico y me acaba tumbando la torre, aquí coloco un arquero muy bueno porque fijaos que esa torre se va a quedar a tan solo 8 puntos de vida, toca defender ese push, tiro ahí un P.E.K.K.A. bastante bueno, tiro ahí el fantasma también para defender al mini P.E.K.K.A. y a la pandilla, aquí tiro una bola de fuego defensiva muy buena, coloco también el arquero, defiendo eso con un fantasma y ahora toca presionar, tiro un ariete en la izquierda que no va a llegar a la torre porque defiende bien con la Valkyrie y la descarga pero si llega el arquero, tumbo también la derecha y gano la partida.